Muy bien, pues vamos a conocer otro animalito. Bueno, este ya es muy conocido, lo que es el cacomixle. Es mamífero, de hecho es omnívoro, pero tiene tendencia a la carnivoría, que quiere decir que come más carne que otras cosas. Sin embargo, puede tolerar bastante bien y metabolizar lo que son frutas, vegetales, entre otras cosas. Estos animalitos son en su mayoría nocturnos, la mayoría de sus actividades las hacen durante este tiempo. Son unos animalitos realmente algo pequeños, con una cola larga y anillada. Digamos, tienen pelito de color blanco y negro, formando anillos o color cafecita, pero igual formando anillos. Normalmente se ubican en lo que es Puebla y México, pero ya cercano a zonas conurbadas, donde consiguen comida más fácil y esto se debe también a que hemos expandido nuestras viviendas hasta el hábitat de estos animalitos.